Gracias, senadora, presidente. No reclamé, bueno, primero, feliz año a todas y todos, que 2022 sea lleno de salud muy venturoso y próspero, y que quienes formamos parte de la Revolución Sin Violencia, que es la Cuarta Transformación, sea el año de la consolidación de nuestro movimiento. No reclamé que interviniera primero el PRD, correspondería antes al Partido del Trabajo, bueno, porque como en la Cámara de Diputados los sepultureros del PRD andan de la callos de la derecha, quise escuchar para responder, porque se estila meter a través de las iniciativas y los puntos de acuerdo la agenta política por la puerta trasera, como lo hicieron los paneaguados. Pero fue muy decente la intervención del PRD. Así es que quiero precisar que es falso que haya un gasolinazo, que ya salió el peine de por qué están con esta intriga en contra de nuestro gobierno, porque ahora plantean la desaparición del IEPS. Ellos que aumentaron la gasolina 192 por ciento durante los gobiernos usurpador del Tomandante Boró, Lasalas, Felipe, el Sagrado Corazón, Dexús, Calderón, Hinojosa y Peña, nosotros sólo 1.3 lo que va de la inflación y ahora quieren que quitemos los impuestos, pero hablan del ingreso mínimo universal, están como el de oye Bartola, te dejo esos dos pesos, pagas impuestos, el teléfono y la luz, quieren que demos cada vez más recursos al pueblo y nosotros estamos de acuerdo en darle lo más del presupuesto a la gente y quieren que reduzcamos los impuestos. Eso no va a poder ser, porque si no estamos creando nuevos impuestos, pues no vamos a desaparecer los existentes. Y si están en contra de esos hipotéticos gasolinazos, siempre pueden hacer desobediencia civil si es que tienen los redaños suficientes para arriesgarse a ir a la cárcel por no pagar los impuestos. Estoy en esta tribuna en representación de mi amiga y compañera de lucha, la senadora Giovanna Bañuelos, quien está contagiada de COVID, que presenta una iniciativa para cambiar el artículo 32 de la Ley de la Administración Pública Federal, con la finalidad de una intención extraordinaria, muy humana, importantísima, que los niños y niñas que han quedado huérfanos producto de la emergencia sanitaria, que sus padres murieron por COVID, sean integrados a un programa de apoyo económico de nuestro gobierno. A mí me parece que es una necesidad urgentísima, imperiosa, el que nosotros, así como hemos planteado que hay que llegar a los más pobres, a los más necesitados, quienes han quedado en condición de orfandad por este virus que ha hecho tanto daño en el mundo. Yo, a la oposición, pareciera creer que sólo es en México, se les apoye, se les atiende y la iniciativa de la senadora Bañuelos pues es encomiable. Yo pediría el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, no sólo de la coalición Juntos Hacemos Historia, porque fíjense que estaba leyendo un libro que se llama Sin Blanca, en París y Londres, de George Orwell, y otra vez me obliga a la reflexión sobre la gente que está en situación de calle, que es terrible y no hemos llegado a ella. Y nosotros tenemos que encontrar una manera de llegar a quienes no tienen nada y hoy en estas condiciones de invierno, que si no son tan crudos como en Europa, sí hay entidades de la República donde lo son, sigue habiendo gente que no tiene ningún tipo de apoyo y ningún tipo de cobertura. Entonces, habría que adicionar a esta iniciativa de llegar a los niños y niñas que han quedado huérfanos por la emergencia sanitaria, el que podamos llegar a quienes menos tienen y también ahí estaría yo abierto para quienes tengan propuestas para presentar un planteamiento global y llegar a los más necesitados del país. Tenemos que lograr que antes de que termine nuestro gobierno no haya ni una persona, ni un ser humano en condición de calle y ni una persona que esté en condiciones de herfandad y que no reciba el apoyo de esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Y como no hay efemérides, porque no hay tiempo para ello, larga vida Melchor Ocampo que en estos días hubiese cumplido un año más de nacimiento, ese gigante del liberalismo mexicano, ese político enorme del siglo XIX y ese gran mexicano que la derecha todavía sigue intrigando en su contra por el Tratado Macleino-Campo, que quien quiera conocer sobre el tema puede leer el libro de Cueca Novas que desmonta todas las mentiras que la derecha viene haciendo contra él, contra Benito Juárez, grandes patriotas y ejemplo para nosotros que estamos en esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.